¡Ganó el Cáceres a la Liga de ACB! ¡Ganó el Cáceres a la Liga de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, no puedo ser más que positivo, ¿no? Creo que hoy todo el que haya visto el partido en casa, en el pabellón, puede decir bien claro que ha ganado el Cáceres con mayúsculas, un Cáceres que todos queremos ver, un Cáceres que todos queremos que demuestre el carácter que tiene, con el que todo el mundo se pueda sentir identificado y la verdad es que estoy bastante emocionado con la manera de la victoria, ¿no? Creo que el equipo ha hecho un esfuerzo increíble y lo primero que quiero decir, aparte de esta pequeña introducción, es darle la enhorabuena a Mario y a María, porque desde el día 22 ha sido muy complicado, muy difícil planificar las semanas, muy difícil mantener a la gente físicamente y se ha demostrado con algún altibajo lógico, porque seis casos de COVID y no jugar hasta el día de hoy pesan mucho, pero se ha demostrado que el trabajo que han hecho ha sido excepcional y han conseguido que la gente estuviese fresca en el momento que se ha necesitado estar fresco, ¿no? Y a partir de ahí, el equipo creo que ha hecho uno de los partidos más serios de toda la temporada. Creo que hemos cometido errores propios de esa falta de posibilidades de jugar con ritmo en el día a día, pero ha estado muy sereno, muy disciplinado y ha hecho un partido muy completo, ¿no? Es cierto que en ese tercer cuarto creo que yo he incluido, y es algo de lo que entiendo que debo aprender y seguir aprendiendo, creo que nos hemos puesto un poco nerviosos con el tema arbitral y creo que eso es un error por nuestra parte, debemos dejar que ellos hagan su trabajo y nosotros no desviarnos del camino, que estaba siendo muy bueno, ¿no? Y creo que ahí, igual, ese punto emotivo que a veces se me escapa, que no lo puedo evitar, les ha encendido un poquito más, ¿no? Pero una vez más hemos sabido sobreponernos a un momento muy delicado, con la expulsión de Mati, que encima hoy se estaba encontrando muy cómodo, muy cómodo es él, pero al final a Jorge creo que lo ha hecho un partido en la dirección perfecto y la ayuda de Jaume y de Bink nos han llevado a conseguir una victoria, ¿no? Creo que esto debe reforzar el equipo que somos, la clase de equipo que somos y debe reforzar lo que queremos, ¿no? Cuando he entrado en el victorio he dicho, bueno, pues tendremos que ir a ganar al masa, lógicamente, ¿no? Ya que estamos aquí felices y eufóricos, ¿no? Pero aparte de bromas, solo puedo decir que los chavales la verdad es que han creído a la perfección en la planificación del partido y no puedo estar más contento de ver esas caras allí y, bueno, y ver a un chico como Fofana salir a la pista sin ningún miedo ante todo un pipe en que me parece un jugador descomunal y eso es lo que queremos mostrar. Somos un equipo que trabaja, que cree en lo que hace y que tiene que intentar seguir ilusionando a la gente para que, a pesar de un día tan frío como era el de hoy, vengan y acaben con ese aplauso a los jugadores porque la verdad es que se lo merecen todos, ¿no? Bueno, y aparte, bueno, un poco más prácticamente creo que lo que hemos hecho muy bien ha sido la defensa especialmente de Pipe en la segunda parte, especialmente. Ellos han castigado, lógicamente, al tener un solo pido, han castigado mucho las situaciones interiores contra Julen y creo que Julen ha hecho un partido muy serio, muy serio. Será de los… Ya destaqué en algún momento a Carlos, creo que Roma le debería destacar todos los días en esa faceta defensiva, pero la de hoy de Julen, bueno, es de matrícula de honor, ¿no? Cuando nos han remontado y nos hemos puesto por delante y ha habido ahí un poco de dudas, ha conseguido negar líneas de pase, no dejarle jugar cómodo, en ningún momento le han encontrado y yo creo que eso es clave. Y ahora disfrutarla con cuidado, disfrutarla mucho, creo que es muy merecida. De verdad no sabéis lo difícil que ha sido estos últimos 20 días. Entiendo que para Valladolid y para todos los restaurantes también, pero yo lo he sufrido en mis carnes y no puedo estar más contento. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo está Carlos Moreno? Bueno, lo hemos visto irse perfectamente, pero yo personalmente, cuando lo he visto ahí en el suelo… Está con una sonrisa de oreja, oreja que no se le quita, ¿no? Mañana va a estar mal, va a estar mal porque es el típico golpe de rodilla con rodilla, hueso con hueso, que duele, pero esperemos que no se le inflame, esperemos que mañana, a ver Sergio, que no lo he destacado porque creo que la labor de la preparación física ha sido muy importante esta semana, pero creo que Sergio tendrá trabajo mañana y espero que esté recuperado para el domingo y sea ya uno más, a ver si vamos recuperando jugadores.